Este ya lleva en movimiento y ya lleva adentro es un tipo de ventilador que hace que ya se distribuya más el calor que le llegue a todas las charolas de pan que estén dentro. ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Entre Comidas y Tragones. El día de hoy se contamos con la presencia de la famosísima Mariana Pogel. Que ya está tan cotizada que ya no quería salir en los videos de aquí de Comidas y Tragones. ¡Me han divertido! Te llegamos al precio. Me encontramos con nuestro amigo que se llama Javier. Javier, muchas gracias por recibirnos aquí en tu puesto de pan, en tu fábrica de pan. Ustedes vienen Tlaxcala, de ahí viene el tradicional pan de feria, ¿es correcto? Sí, venimos de un pueblo que se llama Zaháhuatl, sino Tlaxcala. De hecho ya es muy originario el pan de fiesta o pan de feria. Yo realmente traigo genes de Tlaxcala, la neta ya les había dicho, me da mucho gusto. Tlaxcala que muchos piensan que es un estado muy chiquito, es cierto, es uno de los estados más pequeños. Pero sí tiene cosas que aportar porque Tlaxcala nomás tiene una escalera eléctrica, ¿no es cierto señores? Tienes dos. ¡Adiós, no es cierto! ¿Cuántas variedades de pan se manejan? Veo que hay uno que es redondo, uno que es alargado. ¿Cambian los elementos o nada más la forma? Hay unos más chonchos, unos más flacos. Hola, Mariana. Estamos hablando de pan, Mariana. ¿Con chotas? Son como cinco variedades de pan, que está entre ellos el de napa, de conchas, el tradicional de nuez, las a comer, las gorditas de napa. Este pan que tiene Mariana Apogel, ¿de qué es? Se llama pan de doble nata. Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier. ¡Él sí se llama Javier, patito! Es una canción de rock. Estos dos son los mismos de doble nata, la diferencia es que uno va coronado con chiste de chocolate o con nuez. A Mariana le gusta mucho el pan con nuez, le encanta, si alguien un día se la quiere ligar, regalen cosas que tengan nuez o almendras. A toda la comida, se acaba acuyentándome a mi Javier. Ok Javier, vamos con el siguiente, este que es uno de mis favoritos, este es un pan relleno. Este es un pan relleno de queso piladelfia, igual es tal de queso piladelfia con jajamora. Si este pan se lo regalo a tu mamá, se le da la concha de tu madre. Seguimos con los panes, este, bueno ya me queda claro que es una concha, pero ¿por qué tan gigante? Bueno pues, estas son conchas de nuez y se empezaron a hacer un poquito más grandes, que es el sabor un poquito más diferente que es el pan de dulce. O sea, ¿cambia el hecho de que sea más grande? Cambia el sabor que es de nuez. Por eso, ¿pero esta es o no es? Ay, mi chistoso. Vamos, con este que me imagino que es de los más tradicionales o típicos, ¿no? ¿Este de qué? Este es pan de nata con mantequilla. Pan de nata con mantequilla. Ok, y este de que yo desde que era niño recuerdo haber visto un pan como este, ¿no? Porque también los han visto que los hacen redondos, pero es igual, ¿no? Es más o menos igual, la diferencia es que, bueno, este ya llevo un poquito más de nuez. Oye, mira, si yo inventara mi propio pan, mira, sería el pan babo. Sería este, pero con chistos de chocolate. ¿Con perlitas? ¿No? ¿Este es el más clásico? ¿El de nata con mantequilla? Sí, los tradicionales siempre han sido los de nuez y el de nata con mantequilla. Y, bueno, también, aparte del pan tradicional de feria, también vemos que ofrecen pizzas. Creo que en casi todos los puestos de pan de feria siempre veo una rica pizza, ¿no? Es un gusto que ya la gente se le ha creado. Ok. Casi la mayoría de panaderos ya llevan pizza. Este ya lleva movimiento. Y ya lleva adentro un tipo de ventilador que hace que ya se le voy a más el palo. Y le llega a todas las caloras de pan que estén dentro. Amigos, una característica de un mexicano es la creatividad. Yo creo que todos los latimos presumimos de ello. Y entre ellos la forma de cómo ofrecen el pan en varios lugares de la república. Esperemos que lleguen a sus tierras pan de Tlaxcala. Y llegan en unos característicos camioncitos donde tienen, tienen de todo. ¿Ven la panadería montada? Aquí está la panadería montada. Pero está en realidad, es en la parte trasera de un camioncito pequeño. Donde ellos lo pueden trasladar y entre esos lugares. Frente comidas y dragones. Nos vemos, Tlaxcala. Adiós. Adiós. Adiós, Tlaxcala.